bueno ayer les presentamos hoy no había fotos pero ya están las imágenes están los vídeos de los actores vestidos de simios para hacer la publicidad del planeta de los simios allá en san francisco a un ladito del golden gate del famoso puente en san francisco están miren ahí al fondo y pero no había visto vídeo ya subieron vídeos algunos en twitter y bueno pues aquí un pedacito de cómo se ve esta promoción que padre no que padre traje también aquí está lo y austin secretario de defensa fíjense el mensaje ahí está la bandera de ucrania y la de eeuu y dice dice este algo así como que este si ucrania cae en el como dice como la bota de pútil bajo la bota de putin europa caería bajo la sombra de rusia no entonces sacamos como que rusia ya controlaría más o menos europa si logra aplastar a los ucranianos es una frase pues que en inglés es mucho mejor que como la dije yo entonces vamos a ver si la podemos escuchar a ver qué les parece pero si este bueno ahí está el tema no deja ser interesante pues que el secretario de defensa después de que estuvo muchas desapariciones por sus problemas de salud pues ya ha regresado y lo veo muy activo no sí sí se ve muy activo se ve que lleva bien el tratamiento de este cáncer no sí cáncer cáncer no me acuerdo de qué parte pero este bueno sigue habiendo siguen saliendo imágenes de los tornados trailers tirados ya saben o como como hasta este tornadito es impresionante si no los están tan de película que más que más vamos a la información que es sobre los tornados y cómo van los daños este le doy ya sí sí bueno pues bueno hasta las 6 30 de la noche horario de ete de eeuu el servicio meteorológico nacional de eeuu calculaba que había al menos 42 informes de tornados en la tarde de hoy viernes en al menos tres estados en lo que es texas de nebraska y ohio ya se habla ahorita de al menos tres personas que habrían perdido la vida hay una ciudad que se llama potawatomi que me si no me equivoco está en nebra en iowa está en iowa no la ciudad de minden en iowa también sufrió un desastre impresionante por el paso de estos tornados y varios videos empezaron a circular en las redes el gobernador de iowa joaquín reynolds emitió una proclamación de desastre para el condado de pota potawatomi en la noche de hoy también se hizo un anuncio sobre múltiples tornados que arrasaban el condado y pues de la recuperación financiera para los damnificados bien rápido en la proclamación del desastre la gobernadora pone a disposición un programa de subvenciones de asistencia individual en iowa que ofrece subvenciones hasta de 5 mil dólares por hogar con ingresos declarados de hasta el doble del umbral federal de pobreza entonces también se hace subvención a lo que es vivienda o automóviles así como ropa alimento y vivienda temporal para recibir un reembolso de los gastos a través de este programa y las personas deben de presentar obviamente sus recibos originales pero bueno este programa se cierra 180 días después de que del día a partir del día de hoy verdad entonces pues bueno este muy intenso que ha estado y esto no se acaba porque el fin de semana se prevén más tornados según el servicio meteorológico nacional de los eeuu y otra vez es iowa o maja y nebraska las zonas más activas en las próximas horas pues bueno atentos ahí se ve todavía pues todas estas tormentas que se están dando en las últimas horas lo que muestra el el satélite eso es lo que está viviendo ahora no es el pronóstico y el pronóstico pues ya lo escucharon vienen más tornados las condiciones pues están perfectas para eso así que pues esa combina ese es muy típico en esta época una cantidad importante de tornados pero pues ahorita este de repente hay momentos de picos no de intensidad normalmente al año hay 400 tornados en promedio 400 y que si lo ves realmente pues no es tanto porque hoy casi hubo 100 en un solo día o sea 70 bueno lo que dicen algunos 70 y tantos confirmados hasta donde tengo entendido son 23 pero mañana o pasado mañana ya van a estar confirmados muchos más y vamos a tener seguramente un número mucho más grande si una corrección dije tres personas que han perdido la vida no nada más son tres heridos tres heridos la verdad es que han sido súper afortunados porque para las dimensiones de los videos si están impresionantes no pues bueno digo o sea que esto sigue siendo pues un saldo casi blanco verdad digo si hay heridos esperemos que no sean muy graves pero bueno vámonos a otro asunto bueno pues el día de hoy estados unidos denunció el lanzamiento de tres misiles antibuque por parte de los UTIs contra objetivos en aguas en el mar rojo porque esto no se ha acabado este como comentamos hace un momento sobre los UTIs no se les sacaba la pila y bueno la agresión que asegura el CEDCOM pues si ha generado daños menores en un buque de propiedad británica tras el ataque con misiles UTIs en el mar rojo es lo que informa el CEDCOM el día de hoy sobre este pues esto que se vivió en esa zona pues sigue siendo este si sigue habiendo balazos no sigue habiendo este acción digamos en esa zona y es un grupo que tiene una narrativa muy agresiva hacia el exterior hacia el mundo básicamente pues diciendo que pues este siguiendo la narrativa típica iraní verdad de que pues ellos van a prevalecer que se van a expandir que o sea todas estas ideas en las que debe estar preocupado el gobierno de Yemen digamos constitucional el sunita digamos ellos son chiitas entonces el lado sunita que es el gobierno constitucional debe estar muy preocupado porque al final cada vez se les ven más preparados con más armas y aunque los sunitas de Yemen tienen apoyo de Arabia Saudita este están están este pues yo sé no tomando digamos más fuerza siento yo aparte digo que tienen pues la capital ellos controlan la capital de Yemen digo no es cualquier cosa verdad entonces para ellos en su en su mundo digamos pues se sienten como que ya están gobernando Yemen verdad aunque oficialmente no se considera más que como un grupo rebelde un grupo terrorista a estos sutis que insisto se ve como Irán le suba el volumen o le baja el volumen a los conflictos cuando le da la gana quiere subir el volumen y le habla a los milicias pro iraníes que empezaron a atacar otra vez después de tres meses de estar apagados o sea los apagaron ahora lo vuelven a aprender otra vez se ve más movimiento allá en Hezbollah en lo libanés digamos no y ahora otra vez y ahora otra vez los sutis empiezan a retomar fuerza no tú ves cómo van controlando a discreción no a lo que ellos creen a sus intereses digamos no entonces pues bueno parte de lo que está pasando vámonos a otro asunto vean las imágenes de cómo está quedando porque no es lo que queda digamos después de un tornado eh bueno no hay ni árboles salvados verdad o sea los pocos que están de pie pues no sé se ven los puros los puros troncos nada más pero lo ves pedazos de árboles rotos gruesísimos verdad que imaginar la fuerza verdad que tienen estos o ves veía hoy en la en la tarde autos que parece que los agarraron le hicieron así no o sea como que los torcieron como que los torcieron y los agarraron se dice esto que fuerza impresionante no no este día es un día que se se va a recordar creo por por todo lo que generó por todo lo que afectó en todo eso en Estados Unidos y bueno pues vámonos a otro tema y a los comentarios vámonos tenemos más tenemos una más tenemos una más para para el cotorreo y es porque en Nuevo México pues más o menos no tengo cotorreo porque hay que tener cuidado chicas porque yo sé que las chicas digo no no dudo que un vato que también le entre las cuestiones de belleza pero sobre todo tan extremos como el el facial vampiro que se hizo muy famoso no sé si recuerdan esa imagen que posteó quien cargase hace muchos ayeres donde estaba toda ensangrentada de la cara pues bueno se ha dado el caso de tres mujeres que se han contagiado de VIH por este facial o sea para ver explica cómo es el facial bueno igual el facial en qué consiste lo que se supone que te hacen es que te hacen una algo que se llama micropunción o sea que te hacen inyeccioncitas como con plasma rico en plaquetas que se supone que se supone que te ayuda obviamente a la cuestión de la vejez a que haya pues más circulación de sangre en la cara etcétera no pero ese ese sangre no es tuya entonces 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 obviamente necesitas ser pues sangre que venga pues limpia no y resulta que una persona con el nombre de María Lourdes Ramos de Ruiz expropietaria de una spa pues estaba inyectando plasma que no venía con todas las medidas sanitarias necesarias y ahora está condenada a tres años y medio y obviamente se le quitó su licencia porque infectó a la tres mujeres con veía que fuerte ¿no? si he visto que porque suben fotos ¿no? que están como con muchos puntitos rojos en todos lados ese es el tratamiento ¿no? pues si está peligroso ¿no? lo que se hace por la belleza ¿no? este bueno y y aquí aquí mira si hay video Sergio Sergio Oliveira subió este video de esta Mazda que les digo digo no soy muy fan de esta marca pero el diseño está bien interesante ¿no? y trataré de traerles ahí algunos diseños sí bueno está más bonito el diseño la verdad chequen ese rinos la verdad sí está bonito o sea el diseño ahí sí se lucieron ¿no? bien por ellos vámonos a ahora sí a los comentarios